Y ahora, Noticiero Telemundo Nueva York a las 11, trabajando para ti. Y el caos podría apoderarse de la Gran Manzana si el sistema de emergencias 911 dejara de funcionar. El temor se apodera de algunos sectores después que los operadores se quedaran sin computadoras tres veces en tres días. Mariana Albornoz nos acompaña con todos los detalles. Cuéntanos, Mariana. Así es, Jorge, con la intención de tratar de arreglar el viejo sistema de emergencias que falló durante los ataques del 11 de septiembre. La ciudad implementó un nuevo sistema de computación que se suponía fuera más rápido y eficaz, pero en su semana de estreno ha traído complicaciones. Sin computadoras funcionando, hoy los operadores del servicio de emergencia 911 fueron forzados a usar lápiz y papel para poder responder a todas las llamadas que recibieron. La falla técnica es la tercera en tres días. ¿Nos deberíamos preocupar? Puede afectar a la gente de los barrios aquí en Nueva York porque no tenemos toda la información tan ligera como lo pudieran obtener si no había fallo en el sistema. El nuevo sistema de computación se estrenó el miércoles en su totalidad, pero ese mismo día falló por 16 minutos, el jueves por 6 y hoy por espacio de media hora, lo que ha ocasionado un retraso en las respuestas de las emergencias. El problema ocurrió en la conexión del que recibe la llamada y los operadores. Esta madrugada lo arreglaron, pero pasó otra vez, así que tiene que ser examinado meticulosamente. El nuevo sistema le costó a la administración Bloomberg unos 2 mil millones de dólares con la finalidad de modernizarlo, y aseguran que fue probado durante seis meses. Gastaron tanto dinero de la gente que trabajan tan duro y pagan taxes para este sistema de 911 y todavía no trabaja. Las autoridades dijeron que los neoyorquinos no estuvieron en peligro por el inconveniente, aunque si vuelve a ocurrir en un día con más emergencias, podría irnos peor. Ahora hay mucha gente en las calles, hay mucha gente con el calor, que necesitan estos sistemas de emergencia. El crimen cuando es el verano sube un poquitito más, necesitan este sistema que funcione. Tras saber la noticia, residentes mostraron preocupación. Me preocupa muchísimo porque tengo niños pequeños, mi papá está enfermo, y si llamo y se demoran, es crítico, la situación es crítica porque ¿quién va a estar respondiendo en ese mismo momento? Expertos indicaron que los problemas de demoras y errores del sistema podrían dejar sin ayuda a las personas por segundos cruciales y que los bomberos y la policía no han sido preparados para una sobrecarga de llamadas que podría ocurrir por una crisis como la de un ataque terrorista. Jorge. Muchas gracias, Mariana, y esta es nuestra pregunta esta noche en Facebook. ¿Ha pedido ayuda al 911 y no ha llegado a tiempo? ¿Confía usted en este sistema de emergencias? Deje su opinión y díganos desde dónde nos escribe. Presentaremos algunas de sus respuestas antes de que termine esta edición de su noticiero Telemundo Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!